Argentina, un país que ha sufrido una crisis continua desde principios de siglo. Un país que se ha tenido que acostumbrar a vivir en unas condiciones muy difíciles en las que no ha habido estabilidad monetaria de ningún tipo. El país ha visto cómo su moneda ha ido perdiendo valor a una velocidad endiablada y cómo los precios suben y suben sin parar debido a que Argentina se ha hecho adicta a la impresión de dinero para solucionar problemas que obviamente no se solucionan por arte de magia. Por ello, desde que Javier Milei irrumpió en la vida política argentina con una fuerza inusitada, en el país de la plata, el tango y los asados, se habla de la solución que éste propone para solucionar parte de los problemas económicos argentinos. Esta solución no es otra que la dolarización de la economía argentina, pero ¿qué es la dolarización? ¿De verdad puede Argentina dolarizar toda su economía? ¿Qué implicaciones tendría esto? Pero antes de nada os traemos nuevas noticias y es que estamos muy orgullosos de inaugurar un nuevo proyecto de Memorias. Esta vez dedicado a la ciencia y más concretamente a la biología. Os presentamos nuestro nuevo canal de YouTube Memorias de Dolly. Sí, sí, Dolly, como la oveja. ¿De dónde sale esto? Pues resulta que me he juntado con David y Gonzalo, dos investigadores con mucha pasión por la biología y la divulgación, con los que vamos a crear mucho contenido, pero siempre al estilo Memorias. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué animales son caníbales? ¿Por qué los tatuajes perduran en la piel? ¿Por qué existen los machos y las hembras? Pues todas estas preguntas y muchas otras las resolveremos en el canal. Así que nada, suscribíos y sed bienvenidos. Os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. La dolarización de la economía no es nada nuevo. Llamamos dolarización al proceso por el cual un país adopta una moneda extranjera, generalmente el dólar estadounidense, como su moneda oficial o su moneda utilizada para realizar transacciones económicas. El proceso de la dolarización de la economía de un país puede ocurrir de forma oficial, si es el propio gobierno el que establece el dólar como moneda oficial o también puede ocurrir de forma no oficial. ¿Cómo? ¿Dolarización oficial? Pues sí, amigos, hay ocasiones en las que el valor de la moneda oficial de un país es completamente volátil. Así que tanto las empresas como los consumidores acaban utilizando el dólar estadounidense para hacer sus compras e inversiones con mayor seguridad. De esta forma, se aseguran de que entre el tiempo que han llevado a cabo la transacción, esta moneda no ha perdido valor. Un ejemplo claro de economía dolarizada de forma no oficial es la venezolana. Allí, debido a la hiperinflación vivida en los últimos años, gran parte de los consumidores y las empresas utilizaron dólares para llevar a cabo sus transacciones comerciales, mientras que la moneda oficial, el bolívar, se convertía en simples trozos de metal y papel sin ningún tipo de valor con el que podías calzar una mesacoja o dárselo a tus hijos para que jugasen. Pero lo que se propone en Argentina es acabar con el peso y adoptar el dólar como moneda propia. Suena muy fuerte, lo sé, pero esto es algo que ya ha ocurrido en Ecuador. El país adoptó oficialmente el dólar estadounidense como moneda en el año 2000, en medio de una crisis económica y financiera devastadora similar a la vivida por Argentina, en la que Ecuador tenía grandes problemas de inflación y de devaluación de su moneda. El proceso de dolarización fue rápido. Se fijó una tasa de cambio para convertir sucres a dólares y se retiraron gradualmente los sucres de circulación. Los precios y salarios también se convirtieron a dólares. La dolarización alineó más estrechamente a Ecuador con Estados Unidos, lo que tiene sus propias implicaciones geopolíticas. Hay quien pueda pensar que esto es bueno y hay quien pueda pensar que alinearse con Estados Unidos, pues no está bueno. Lo que sí es cierto es que el país se volvió mucho más atractivo para los inversores extranjeros, pero también más vulnerable a las fluctuaciones económicas de Estados Unidos. Y es que aquí está el punto de la cuestión. Dolarizar una economía tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Repasemos los pros y contras. Dolarizar tu economía te permite estabilizarla. Esto te puede permitir frenar procesos de inflación e incluso de imperinflación. Otra cosa es que dolarizar tu economía también hará que crezca la confianza en tu sistema y así podrás atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Ya sabéis, lo mejor para una economía es que no haya incertidumbre. Así que dolarizar no solo sirve para atraer inversión extranjera, sino también sirve para evitar que tus propias empresas y ciudadanos se lleven el dinero a otro país. Todo esto provoca que la dolarización facilite el comercio con tu país y el resto de países estén más dispuestos a comprarte o venderte bienes y servicios. Pero no todo el monte es orégano. La dolarización también tiene implicaciones negativas. La principal y más importante es la pérdida de control de tus políticas monetarias. Hay ocasiones, como en una crisis, en las que la economía necesita políticas monetarias expansivas, es decir, facilitar el acceso al dinero con menores tipos de interés e incluso imprimir dinero para que empresas y consumidores consuman e inviertan más. Un ejemplo de esto es lo que se hizo en muchos países durante el COVID, cuando las economías de todo el mundo se detuvieron en seco y los gobiernos imprimieron billetes a manos llenas, algo que las economías dolarizadas, como Ecuador o Panamá, no pudieron hacer. ¿Por qué? Porque en una economía dolarizada la llave del grifo del dinero la tiene Estados Unidos y sus intereses pueden ser completamente contrarios a los tuyos, lo que puede provocar que la política monetaria que afecta a tu nueva moneda, es decir, al dólar, sea contraproducente para tu economía. Bueno, además, el proceso de dolarización es un proceso costoso y complicado, que implica la compresión de contratos y la recalibración de la economía. Vamos, que acostumbrarse al nuevo sistema es complicado, aunque es verdad que en Argentina ya están acostumbrados a utilizar dólares. Por último, al adoptar el dólar, la economía se vuelve más susceptible a las fluctuaciones económicas y políticas en Estados Unidos, lo que puede tener un impacto directo en la estabilidad económica del país dolarizado. Bien, y ahora que tenemos esto claro, hay que preguntarse, ¿de verdad es posible que Argentina dolarice su economía? Pues veamos, la idea que propone mi ley es permitir en Argentina la libre competencia de monedas, pero tomando como referencia el valor del dólar, que sería, por otra parte, la moneda utilizada por el Estado y la moneda en la que empresas y ciudadanos pagarían sus impuestos. Para ello, lo primero que tendría que hacer el Estado es convertir toda la oferta monetaria de pesos a dólares. ¿Y cómo se hace eso? Pues fijando un tipo de cambio. Y claro, teniendo muchos dólares. Dependiendo del tipo de cambio fijado, aquellas personas que tengan pesos perderán más o menos dinero al convertir su dinero a dólares. Vamos, que no es lo mismo obtener un dólar por cada 2.000 pesos que un dólar por cada 10.000. ¿Y de qué dependerá el tipo de cambio que imponga el Banco Central argentino? Pues de la cantidad de dólares que tenga. Cuantos más dólares tenga, mejor tipo de cambio podrá ofrecer a sus ciudadanos y empresas. Y seguimos con preguntas, porque ¿cuántos dólares se necesitan y de dónde los va a sacar el Banco Central argentino? Bueno, en cuanto a la cantidad, nadie lo sabe. Distintos economistas han hecho diversos cálculos, pero estos difieren tanto que cualquier cantidad que os diga es una cantidad prácticamente dicha al azar. Lo que sí sabemos es de dónde puede Argentina obtener los dólares necesarios para llevar a cabo su famosa dolarización. A ver, en primer lugar, Argentina puede utilizar sus reservas tanto en dólares como convirtiendo a dólares el resto de sus divisas extranjeras en reserva. También lo puede hacer vendiendo sus reservas de oro o de otras materias primas. En segundo lugar, Argentina podría endeudarse para así obtener dólares. Esta deuda se emitiría en forma de bonos que podría vender a otros países, a inversores privados e incluso a instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. No obstante, endeudarse para llevar a cabo este proceso puede ser muy peligroso y los intereses de estas deudas pueden ahogar a la economía argentina en el futuro. Una tercera fuente de dólares podría ser la venta a capital extranjero de activos del gobierno como terrenos, licencias de explotación de recursos naturales o incluso la privatización de empresas públicas. La cuarta fuente de dólares podría ser realizar acuerdos con países que tengan grandes reservas de dólares como China o Estados Unidos. Esto podría ser en forma de swaps de divisas, acuerdos comerciales o incluso tratados más amplios que involucren inversión y cooperación. La pregunta es, ¿qué tendría que dar a Argentina a cambio? ¿Permitir bases militares extranjeras? ¿Perder el control de infraestructuras estratégicas? ¿Dar a cambio una cantidad ingente de materias primas? Bueno, la quinta manera de conseguir dólares sería que el gobierno diseñase mecanismos para que los ciudadanos cambien sus ahorros en pesos por dólares. Y por último, está la posibilidad de que una vez Argentina haya dado el pistoletazo de salida a la dolarización, las mayores condiciones de seguridad monetaria pueden provocar que los propios ciudadanos argentinos que tienen sus ahorros fuera del país en dólares repatrien ese dinero en forma de remesas. Bueno, a pesar de que todas estas maneras de dolarizar la economía tienen un coste elevado para el gobierno y por tanto para el pueblo argentino, el país tiene una ventaja. Y es que tantos años de inflación y devaluación del peso han provocado que gran parte de la economía se haya dolarizado de facto. ¿Os acordáis de cuando al principio del vídeo os comenté que había dolarizaciones que como en Venezuela se podían hacer de forma no oficial? Pues bien, algo así es lo que ha pasado en Argentina, donde es bastante común que los ahorros de los ciudadanos estén en dólares. Y donde también es común que muchas transacciones comerciales, es decir, la compra y venta de distintos productos y servicios o incluso el pago de salarios se haga también en dólares. En cualquier caso, como hemos visto a lo largo del vídeo, la dolarización no es una fórmula mágica que salvará la economía argentina. Este proceso puede ayudar a estabilizar los precios y a crear más seguridad monetaria. Pero a cambio, el proceso será muy costoso y Argentina perderá el control sobre su propia moneda, lo que le quitará herramientas para gestionar crisis económicas en el futuro. Y que la inflación se controle o que haya estabilidad monetaria tampoco es garantía de crecimiento económico. Por ejemplo, desde que se dolarizó Ecuador, la cosa no ha ido mucho mejor que en los países de su entorno. Al fin y al cabo, para tener una economía sana y vigorosa, se necesita una mezcla de varios factores. Cosas tan importantes como tener una industria de alto valor añadido, no tener demasiadas dependencias estratégicas de terceros países, tener una productividad por trabajador alta para que tus empresas sean competitivas, tener un comercio exterior equilibrado o tener seguridad física y jurídica en el propio país. Al final, las divisas son herramientas cuya mala gestión puede arruinar países, pero difícilmente sacarás a un país adelante por el simple hecho de hacer que tu divisa sean los dólares. Aún así, la pregunta es para ti. ¿Crees que Argentina debería dolarizarse? ¿Está el país preparado para la muerte del peso? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y recuerda que hemos sacado un canal nuevo, Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia y biología con expertos del tema, pero siempre con el formato de memorias. Venga, por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.